Conocí en un guate que era un chico alto y delgado Me miraba fijamente, parecía muy decente ¡1, 2, 3, 4! Solo pudo el RGP que me dio la testación El demonio me salvó y me quedé Siguiente ser, y mi castigo en el infierno de fe Siguiente ser, y mi castigo en el infierno de fe Siguiente ser, y mi castigo en el infierno de fe Siguiente ser, y mi castigo en el infierno de fe Salimos de aquel lugar Solo los dos, después de bailar Me llevo a su habitación Debemos lo más elevado ¡Buen mundo! Entonces yo me cagalicé Pero si todo lo acelicé Donde yo me cagalicé Pero si todo lo acelicé Me subió el totalismo Una música animada Cuando a la bala ganadino Me he seguido la formata De la organización Desde el sometido por la viola Con el pelo muy canchado De la autor y al barro Y todo el pelo negro Un látigo sacó Entonces me dijo Que me iba a dar mi libre de fin Que todo eso me pasaba Por ser Una puta ¡Buen mundo! 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 Un pecado mortal He lanzado para el muerto Por la violencia amarilla Me daré a un consejo Así seré que me va diciendo Yo no fue culparía Ya no soy una perecidita Yo no fue culparía Ya no soy una perecidita ¡Ah! 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 ¿Qué es el pecado?